por invitación que nos hacen me da mucho gracias me lo bendiga aquí en nuestro y también en nuestro grupo y le damos a la de muy que Dios la bendiga y que sigue cumpliendo muchos años más con todo corazón vamos a ver con esto que dice como está como está corriendo seguro que corriendo son corridas y 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